Tú estás pensando en problemas Mi mente amaneciendo un viaje Y me compré una pinta nueva Y a mí nadie me va a frenar Tú a mí no me vas a dañar mi noche Me voy pa' la calle a gozar Búscame la llave del coche Y te voy a apagar el celular Tú a mí no me vas a dañar mi noche Me voy pa' la calle a gozar Búscame la llave del coche Y te voy a apagar el celular Si me llamas de madrugada Pa' que no me venga a hacer un show Yo estoy en calle, no estoy en cama Mami chula, cógelo slow Tú a mí no me vas a dañar mi noche Me voy pa' la calle a gozar Búscame la llave del coche Y te voy a apagar el celular Tú a mí no me vas a dañar mi noche Me voy pa' la calle a gozar Me voy pa' la calle a gozar Búscame la llave del coche Y te voy a apagar el celular Zumba Hoy amanece, rola Que Dios me cuide por ahí Mami chula, no estoy en problema Yo estoy por el lado del sistema Y tú pensando en problemas Voy a brindar esta noche Por aquellos que me tienen de mal Ese brindí va por ti Que siempre está hablando de mí Y voy a brindar por aquellos Que se arrodillan y lloran por mí Ese brindí va por ti Que siempre está hablando de mí Y voy a brindar por aquellos Que se arrodillan y lloran por mí Tú a mí no me vas a dañar mi noche Me voy pa' la calle a gozar Búscame la llave del coche Y te voy a apagar el celular Tú a mí no me vas a dañar mi noche Me voy pa' la calle a gozar Búscame la llave del coche Y te voy a apagar el celular No me digas, di que es que tú, di que controla Y andas detrás de mí Siempre atrás de pa' yola No me enfrentes pa' nita mío Eche pa' allá El mundo está claro de ti Tú no eres de nada A esta presión Tú no te buscas más que yo Tú no eres de nada Yo estoy claro que tú quieres ser como yo Tú no eres de nada Otro sí, pero conmigo no Tengo claro de ti Tú no eres de nada Le doy pa'l barrio en mi máquina Dando para Vuelvo en la calle y me saco el prendón Dando para Dando la para por el callejón No te tires que yo ando con mi pítolo Loco deja tu comentario Y no vengas más de mi barrio Si tú quieres problemas conmigo Le doy un toque a mi sicario Tú siempre estás hablando de mí Y nunca te pones pa' ti Suéltame en banda a mí Tú no eres de nada Cuando yo estoy en el bloque Solamente dame un toque Que guapo compre una pintadura Pa' que te sofoque Tu socio no te equivoque No, no, no te equivoque Y no vences conmigo Tú no eres de nada, manito No me digas, di que es que tú di que controla Y andas detrás de mí Siempre atrás de payola No me frontes pa'l nita mío Eche pa' allá Que el mundo está claro de ti Tú no eres de nada Aguanta presión Tú no te buscas más que yo Tú no eres de nada Yo estoy claro que tú quieres ser como yo Tú no eres de nada Con los otros sí Pero conmigo no Estamos claro de ti Oye Tú no eres de nada Aguanta presión Tú no te buscas más que yo Tú no eres de nada Yo estoy claro que tú quieres ser como yo Tú no eres de nada Con los otros sí Pero conmigo no Estamos claro de ti Tú no eres de nada Le doy pal barrio en mi máquina Dando para Voy por la calle y me saco el prendón Dando para Tanto la barra por el callejón No te tires que yo ando con mi pitolo No eres de nana, de nina Tú no eres de nana, de nina Tú no eres de nana, de nina Secreto, 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 secretita Que bien se siente compartir con este artista Que desde el 2009 ha cosechado demasiado Muchos éxitos y es fruto del esfuerzo Y el trabajo constante El famoso biberón Quien celebra dos nominaciones a los premios soberanos Buena, 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 ¿cómo estás? Secreto Hola, ¿cómo están? ¿cómo están? Muy bien Yo quiero saber si tú sigues siendo el famoso biberón Porque ya no te lo dicen O te lo quitaste ya No, 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 sigo siendo No lo dice secreto ya, casi Escúchame que estoy un poco fónico Lo que pasa es demasiada actividad No, pero como que tú editaste esta parte Como que después que ya tú tienes más dinero Más famoso Que te hacen los mejores videos Ahora le dicen Mayweather Como que ya tú no eres el famoso biberón Como que ahora es secreto El famoso Mayweather, le dicen Ahí, ahí Lolo Jay, sigue ahí Bueno, dándole gracias a papá Dios Por lo que está pasando con mi carrera Bendiciendo siempre a mi equipo de trabajo Que hemos tenido una pela El verdadero equipo de trabajo El verdadero, sí El verdadero equipo Secreto, yo veo que muchos exponentes Cambian de equipo de trabajo Yo siempre contigo veo a Johnny Lolo Jay Siempre veo a mi amigo Shory 1A Que ha hecho bastante Muy bien su trabajo contigo Espera, es que ya esto es una familia Ya aquí lo que se pelea Ella tú sabes por qué Pero esto es No, dímelo a mí Porque yo no sé por qué Que se pelean Dímelo a mí Que yo no sé Tú sabes por qué Que se pelean No son cosas que peleamos Entre nosotros Pero que no pasa de ahí Por la cuenta Por cuenta Que aquí faltó Pero vaina Tú sabes que ahí Sobran 100 Eso no importa Porque eso vaina en familia Ya, secreto Yo me enteré De que estás nominado Yo recuerdo La canción que dice Un pajarito Que el pueblo fue Mi mejor nominación Y el pueblo me lo dio Esa Es el que sabe Entonces En aquel entonces Tú sentías que tenía Que estar nominado ¿Tú crees que fue tarde? ¿O era el momento preciso? ¿O algo qué? Sí, yo creo que era el momento Porque fue en 10 canciones Que pegué una de atrás de otra Fue en Y breate del testigo ¿10 canciones? Y breate del testigo No, 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 espérate La, pero uno, ven Enuméramela Para yo saber 10 canciones detrás de otra Vamos, la primera Chaleco Dale un chiste Están esperando Que me quite el chaleco Para darme plomo Me tienen envidia Todo eso palomo Segunda Para que me mate el dolor Que me mate el alcohol Me voy a meter En una disco Y me voy Y cuando salga el sol Tres Secreto Ponte el chaleco Eo Que te quieren quitar Eo ¿Qué haré más? Cuatro Yo soy tu tigre El hombre que te quiere ¿Cuántas van? Cinco horas Ellos han sofocado Viven tirándome Y yo buscándome ¿Cuántas van? Le pega a Brea Seis Y el que no aguanta la presión Entonces que no me mire Que le voy a pasar por el lado Con el bloque tengo Siete ¿Me sigo diciendo? ¿Los fueron diez? ¿Los fueron diez siete? Yo voy pa'lante Yo voy pa'lante Yo Yo Volaré Y llegaré Donde muchos no me quieren ver llegar legal Navidad sin ti Navidad sin ti Esa la ocho ahora Tú allá y yo aquí Que fue Que no ganamos el premio Que el mejor El mejor tema de navidad Que ganamos el premio extraordinario ¿Te acuerdas? ¿Cuál es esa? Primera navidad que la paso sin ti Tú allá y yo aquí Ay, señores Me quiero Tú en Santiago Y yo aquí Nueve Nueve Ya yo te dije Diez navidad sin ti Y tú allá y yo aquí Ah, que son diferentes Claro, navidad sin ti Espérate, no Y la que tú sabes La que tú estás durmiendo Y la muchacha está durmiendo La del video Y que después cada uno Se encuentra que por su lado Esa es mi noche Tú a mí no me va a dañar Mi noche Y estoy quillao Que fue la que te Te canta por favor Me voy a desacatar Y esto yo te lo traje Y por ahí Están sofocados Está muy bien Ahora la pregunta secreta Míralo ahí Diez temas Ya, ya, ya Déjalo ahí Déjalo ahí Entonces la pregunta es Hay artistas urbanos Exponentes Colegas tuyos Que tienen diez temas así pegados Uno detrás de otro Sí ¿Quién? El alfa El mayor Claro que sí Tom Miguelo No, no Miguelo tiene una buenísima Y del corazón que te aprieta Todo tiene Claro Tú te la sabes Tú te la sabes Tú te la sabes Que sí Que el corazón te aprieta Que el corazón te aprieta Sí Saludando a mi hermano Don Miguelo Que anoche estábamos cerrando el carnaval de la vega Buen show Muy, muy bien show Gracias mi hermano Ya tú no haces dembow Tú no haces dembow Tú haces dancebow ¿Cuál es tú? Él no hace dembow Dancebow Dancebow Explíquenme eso Porque yo no sé Él te va a explicar Ok, dale Tienes que saberlo Los dembow son diferentes ¿Verdad? Tienen colores Tienen melodías Guau DJ Sammy es que trata de Ligar el bó con terno Ligar el bó con bachata Ligar el bó con merengue Y por ahí Guau DJ Sammy ¿Tú eres amigo de Chimbala? ¿Eh? ¿Tú eres amigo de Chimbala? De todos ¿Usted lleva bien con todos los exponentes? Con todos Con todos Y con la nueva escuela también Mejor Vamos a hacer un tema ahora Muy duro Ay, ¿verdad? Claro, muy duro Dime una cosa Esta colaboración Colaboraste con Tempo Colaboraste con Lápiz Pero tú no estás haciendo rap ¿O dejaste eso? ¿Qué hay con eso? No, lo que pasa Yo soy versátil Yo hago de todo Yo hago bachata Yo hago bachata Yo hago merengue Yo hago raro Yo hago lo que tú me pides Yo te hago Exacto Una bachatica Tú haces como bachatica también Vienen dos bachatas En mi producción Y tus películas, mi amor Porque tú no te quedaste atrás Porque el mayor El mayor saco de una película Con Mozart fue No, el mayor Entonces, di que la película de secreto Esperen pronto En abril Lo que la película El colmadón El colmadón Me gusta el nombre Voy a dar más detalles después Cuando se siga resolviendo eso Pero tú eres el prota Tú eres el protagonista Estoy entre ellos Sí Estoy entre ellos Hay más urbano Más esponete urbano Y hay gente fuerte Gente dura Una cosa secreta Pero tengo que tener como mi nombre Secreto Para la gente que nos pregunta En las calles La gente cuando uno se para Los semáforos Las bombas Económicamente El famoso vivero No, no Es que yo me debo al público A la gente le pregunta a uno Económicamente Sigue siendo secreto De los tres que más dinero tiene En la música urbana ¿Programa? No sé si soy De los tres que más tienen Pero vivo bien A mis hijos no les hace falta leche Ni pamper Como todos los días Bien Me meto mi morito Me meto mi arroz con huevo bacano Mi plátano Mi mango Y sigo comiendo Pero vivo bien Entonces Secreto Nosotros nos alegramos Porque ver gente como tú Que sabemos tu historia El empeño El esfuerzo La disposición que pusiste Para estar en este lugar Pues te lo mereces Y es muy buena hora Nos alegramos de tu nominación De la película De todos tus éxitos Pero sabemos Que vas a estrenar aquí Un video Si voy a estrenar un video Que se titula De amor nadie se muere También a mi gente de Nueva York El 7 de marzo Empieza la gira de secreto ¿Cómo que se llama? Título Anabel por favor De amor nadie se muere Entiendelo ya Secreto De este llamarme Para ser el protagonista Debo felicitarte públicamente brother Eres un ejemplo De consistencia en la música Gracias Y secretos de los artistas Que todo lo que hace A la gente le gusta Vamos a ver Presente usted mismo su video Claro Mi gente Secretista Lo prometido es deuda Aquí le dejo El video hecho Por mi hermano Freddy Graz Y DJ Sammy De amor Nadie se muere Ey Amanecí contento Hoy yo me voy De rumba Voy a gozar mi vida No sé si mañana Estoy en una tumba Zumba Amanecí contento Hoy yo me voy De rumba Hoy voy a gozar mi vida No sé si mañana Estoy en una tumba Y yo voy a beber Hasta que me saquen malo Y yo voy a beber Hasta que me saquen malo Que no venga nadie A traerme el momento Me siento bien Amanece contento Ya no hay llanto No hay dolor No hay sufrimiento Si fue lo amigo falso Que Gaby me siento Estoy feliz Que Gaby se siente Amar tu vida No pienses tanto En la muerte Date un consejo Y despegar tu mente Y busca un buen ambiente Con gente diferente Amanecí contento Hoy yo me voy De rumba De rumba Me voy Voy a gozar mi vida No sé si mañana Estoy en una tumba Zumba Amanecí contento Hoy yo me voy De rumba Hoy voy a gozar Mi vida No sé si mañana Estoy en una tumba Y yo voy a beber Hasta que me saquen malo Y yo voy a beber Hasta que me saquen malo No le pare a la envidia Ni la maldad Si tu progresa Siempre de ti van a hablar Tira pa'lante Y no le pare a nada Y no deje que en tu vida Nadie vaya a mandar Estoy feliz Estoy feliz Que jefe y se siente Amar tu vida No piense tanto En la muerte Date un consejo Y despegar tu mente Y busca un buen ambiente Con gente diferente Amanecí contento Yo sé Hoy yo me voy De rumba De rumba Voy a gozar Mi vida No sé si mañana Estoy en una tumba Zumba Amanecí contento Hoy yo me voy De rumba Hoy voy a gozar Mi vida No sé si mañana Estoy en una tumba Acá llego Y yo voy a beber Yo voy a beber Hasta que me saquen malo Y hasta que no pueda Y yo voy a beber Yo voy a beber Hasta que me saquen malo Secreto, secreto Secreto Vuelvo y te lo digo ¿Qué? El fuerte, fuerte Ya tú sabes Nosotros vamos en desfile Con nosotros no DJ Sammy DJ Sammy Música buena Pa' gente buena Ja, ja Yo Roma Lolo J Sigue aportando a mí JPE Nosotros somos Humildad Récord Ja, ja, ja Eduardo Mazzané Yo Eddie Ay, bye JPE 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 JPE